Un buen día, mi nombre es Leonardo y en este vídeo vamos a ver la solución del problema triángulos bonitos del examen OMIFS en línea 2023. Para empezar vamos a entender el problema. Lo que nos dice es que nos van a dar n sumbradores los cuales van a representar el área de un triángulo y lo que nos pide es encontrar la medida de la base y la altura de un triángulo tal que el área sea igual a n y además de esto debemos de minimizar la diferencia entre la base y la altura. Algo importante a señalar es que no importa el orden en que se imprime la base y la altura. Bueno, debemos de saber cuál es la fórmula del área de un triángulo. La fórmula es área es igual a base por altura sobre 2. Del problema sabemos que n es el área así que sustituimos la n en esta ecuación. Lo que nos queda n es igual a la base por la altura sobre 2. Ahora multiplicamos en ambos lados de la ecuación por 2 y lo que nos queda es 2n es igual a la base por la altura. Lo que nos quiere decir esto es que el producto de la base y la altura nos tiene que dar 2n. Ahora, ¿cómo encontramos la base y la altura? Para encontrar la base y la altura del triángulo vamos a obtener todos los números divisores de 2n. Con estos números podemos encontrar la base la cual va a ser ese número divisor y la altura sería el resultado de la división entre 2n y el número divisor. Lo que nos resta es encontrar de entre las posibles respuestas cuál es la de menor diferencia. Bueno, si el ejemplo en el ejemplo dice si n es igual a 8 entonces 2 por n es igual a 16. Entonces lo que tendríamos serían 5 posibles respuestas. Base es igual a 1 y altura igual a 16 lo que nos da una diferencia de 15. Base igual a 2 y altura igual a 8 lo cual nos da una diferencia de 6. Base igual a 4 y altura igual a 4 lo cual nos da una diferencia de 0. Base igual a 8 y altura igual a 2 lo cual nos da una diferencia de 6 y base igual a 16 y altura igual a 1 lo cual nos da diferencia Con esto el problema ya puede ser resuelto, ya que solo iteramos por todos los números y vemos si es un número divisor y encontramos la diferencia entre el número divisor y la división de 2n entre el número divisor y nos quedamos con la de menor diferencia. Pero vamos a ver una optimización de este algoritmo. La primera observación que tenemos que realizar es que tenemos posibles respuestas que son repetidas porque si nos damos cuenta que base igual a 1 y altura igual a 16 es lo mismo que base igual a 16 y altura igual a 1. Ya que en el problema no importa el orden en que se imprima y además base igual a 2 y altura igual a 8 y base igual a 8 y altura igual a 2 es la misma posible respuesta. Entonces solo nos vamos a quedar con los pares que sean únicos, lo cual nos reduce de 5 posibles respuestas a solo 3 en este ejemplo. La segunda observación que debemos realizar es que si ordenamos los pares con respecto al mínimo número del par, lo que nos da es que la diferencia va a ir decreciendo. ¿Y esto por qué? Debido a que el mínimo del par va a ir aumentando y el máximo del par va a ir decreciendo. Eso nos quiere decir que su diferencia se va a ir decrementando cada vez más. En este ejemplo nos dice que es 15, luego 6 y luego 0 y esto pues obviamente va a ir decreciendo. Entonces lo que nos quiere decir es que entre el número menor sea más grande, la diferencia va a ser menor. Ahora teniendo en cuenta esto, vamos con la tercera observación. Ahora, ¿en qué número nos vamos a parar para probar los posibles pares y que no probemos dos veces un mismo par? Bueno, este número en el que nos vamos a parar es la raíz de 2n. Ahora, ¿por qué es la raíz de 2n? Bueno, notemos que si dividimos un número entre la raíz del número, el resultado va a ser la raíz. En el problema, si la raíz fuera un número entero, entonces la diferencia sería de 0 y las medidas del triángulo serían la raíz. Base igual a la raíz, base igual a la raíz y altura igual a la raíz. Caso contrario, debido a que no todos los números tienen raíz cuadrada exacta, entonces buscamos un número divisor menor a la raíz que se encuentre lo más cercano a la raíz. O sea que, maximicemos este número divisor. Entonces, ese número y la división serían las medidas del triángulo. Y la diferencia de las medidas sería la menor posible. Esto debido por la segunda observación que hicimos del problema. Ahora, con estas tres observaciones, ya tendríamos un posible algoritmo. Ya tendríamos el algoritmo final. El cual es el siguiente. Encontramos la raíz de 2n. Nos quedamos con el número entero. Ahora, ¿cómo encontraríamos la raíz de 2n? Bueno, hay varias formas de encontrar la raíz de 2n. Y una de estas es la siguiente. Probamos con el 1 al cuadrado. Y vemos si es menor o igual a 2n. Si es menor o igual a 2n, eso significa que puede tener raíz de 2. Entonces, probamos con 2 al cuadrado. Si es menor o igual a raíz de 2n, entonces puede ser que tenga raíz de 3. Y así nos vamos hasta encontrar que un número que es su número cuadrado es mayor a 2n. Al encontrarlo, nos quedamos con el número anterior. Ahora, después de encontrar la raíz de 2n, iteramos desde la raíz de 2n hasta 1. Y probamos si el número es divisor de 2n. Si el número que encontramos es divisor, entonces ese número será la base. Y el número que sale de la división de 2n entre ese número es la altura del triángulo. Y esto nos va a dar la menor diferencia por la segunda observación que hicimos. Y finalmente, solo sería imprimir la base y la altura. Y con esto, hemos resuelto el problema triángulos bonitos del examen o MIPS en línea 2023. Bueno, agradezco que hayan visto este video. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.